Skimming y Scanning son dos técnicas que de emplearse correctamente no solo acelerarán tu velocidad de lectura, sino que además aumentarán tu comprensión. Skimming se refiere a quitar todo lo que no sea necesario y quedarnos únicamente con lo esencial. Por ejemplo, en un ensayo prestaríamos especial atención al título, al primer y al último párrafo, a los nombres propios de los personajes y los lugares, pero sobre todo a los verbos. En cambio, Scanning se refiere a capturar los detalles línea por línea obteniendo cada detalle. Los auxiliares, los adverbios y los adjetivos son extremadamente importantes. En términos simples, cuando estés leyendo un texto por primera vez, preocúpate por entender qué es lo que está sucediendo. Cuando lo leas nuevamente, preocúpate por entender cómo están sucediendo las cosas.